En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca Y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca Al saber le llaman suerte yo aprendí viendo trampearme Y ahora solo han de coparme los que banquen con la muerte En el naipe del vivir para ganar primero perdí yo También entré a jugar confiado en la ceguera de la sala Y después vi que todo era mentir que el capital en manos del mar No me crees que ciega el corazón que fe tenés no ves que no acertas Que si jugas a carta de ilusión son de dolor las cartas que se dan No te fiques si me ves acertador pues soy el desengaño Y si ciego así perdés es que tenés los lindos veinte años El tapete es la esperanza y a pesar de lo aprendido Si me dan lo que he perdido vuelve a hundirme la confianza Suerte loca es conservar una ilusión en tanto penar Yo también entré a jugar confiado en la ceguera de la sala Y después vi que todo era mentir que el capital en manos del mar No me crees que ciega el corazón que fe tenés no ves que no acertas Que si jugas a carta de ilusión son de dolor las cartas que se dan En el naipe de vivir para ganar primero perdí